La llanta, por más doble que tengas, igual rebala y no se puede, no se puede parar, ¿no?, firme aquí. La incursión en el Parque Nacional Noelf que en mercado no es fácil, porque el acceso es casi imposible. Para llegar a las dos cataratas tuvimos que viajar varios días. Los caminos son intransitables. Los choferes sufren arruinando sus motorizados. Ya, como ya humeando, ya está la pobre, ya. Sinceramente un viaje no aguanta ya. ¿Quiénes arruinan los caminos? Aquí son los que fregan, son los marederos, pues, ¿no? La empresa maredera, ellos son en tiempo, lluvia, todo el tiempo, están sacando su madera, por no esperar el tiempo seco, ¿no? Los caminos en esta época del año en la Amazonía Chiquitana se tornan prácticamente intransitables. Estamos tratando de llegar hasta la localidad de Piso Firme, que es el ingreso al parque. Luego de viajar 48 horas tratando de superar esos caminos, llegamos a la comunidad Piso Firme, que es el ingreso al Parque Nacional. Notivisión se embarca en un segundo desafío. Esta vez el objetivo es llegar a la catarata Arcoiris. Además, navegamos casi todo el día en los ríos Itenes, Paraguá y Paucerna, superando algunas dificultades climáticas. Estamos yendo con dos barcos, con un grupo de guardaparques que vamos a una misión especial, que es llegar a las dos cataratas más importantes que tiene el parque Noel Quema, en la zona norte, en el río Paucerna. Y bueno, gracias a Dios y gracias a ustedes por la disponibilidad para llegar hasta acá. El esfuerzo, como han visto, no es fácil. Sin embargo, ustedes como Red 1 de Bolivia, se convierten en el primer canal de televisión que va a llegar a las dos cataratas del parque Noel Quema. Después de navegar al otro día, muy temprano, iniciamos la difícil caminata. Primero llegamos a la catarata Alfet, que se encuentra en la parte baja de la meseta de Caparuch. Seguimos el recorrido, en compañía de los guardaparques que nos brindaron toda la seguridad necesaria, varias horas escalando la meseta. Luego casi cuatro horas de caminata y escalando la Amazonía. Estos son los momentos donde uno empieza a flaquear y pensar en abandonar la misión. Sin embargo, hay que sacar fuerza de donde sea para poder cumplir el objetivo, que es llegar a la catarata Arcoiris. Hay que seguir adelante. Finalmente, luego de tanto sacrificio, llegamos a la segunda catarata Arcoiris en su máximo esplendor. Todo el cansancio se fue como por arte de magia.